de la mañana con veintiocho minutos, continuamos con nuestra jornada el día de hoy, jornada informativa, y vamos en este momento ya a saludar a nuestro compañero Fabricio Vela, que se encuentra vía telemática, ¿Qué tal Fabri? Muy buenos días, excelente jornada para ti. Hola, ¿Qué tal Silrat? Buenos días, buenos días con todos, un saludo muy cordial a todos quienes ya están unidos a nuestra transmisión de Facebook Live, que es la única posibilidad que tenemos el día de hoy de llegar hasta su, hasta sus hogares, con las noticias, hay alguna dificultad técnica, por lo cual estamos fuera del aire con la señal de radio, no me pregunten a mí porque no tengo idea qué pasó, pero bueno, estamos con la señal, con la señal justamente de Facebook Live, ahora mismo, generando nuestro, nuestra señal informativa, ¿No? Nuestra señal informativa para todos, entiendo que me están escuchando bien, ¿Verdad? Allá en la cabina. Algunos temas para comentar en este inicio de semana, ¿Cómo están? Lunes quince de marzo, estamos en la mitad del tercer mes de este dos mil veintiuno, hay algunas cosas para comentar sin duda, cosas que nos dejaron el fin de semana, y empecemos por el tema de la vacunación. Para variar, se hizo un anuncio que provocó que haya gente que se conectó muy temprano, muy, muy temprano se conectó el día de hoy para tratar de inscribirse en el plan de vacunación. Hay gente que desde la madrugada trató de ganar turno para inscribirse en el plan de vacunación, y resulta que han puesto hace minutos en la página web del plan vacunarse que recién a las nueve de la mañana se podrá acceder al aplicativo tecnológico y al registro para la vacunación de acuerdo a las fases previstas. Esto no habían dicho el día de ayer cuando anunciaron que desde el día de hoy se iba a utilizar el aplicativo. Hay algunos reportes que dan cuenta de que esta madrugada hubo adultos mayores fundamentalmente con sus familiares que les estaban ayudando para tratar de conectarse. Y sin embargo, en este momento ingresamos y nos encontramos con esta leyenda que dice que recién a las nueve de la mañana se podrá acceder al aplicativo. Pero, como digo, nada de esto se dijo el día de ayer. El día de ayer simplemente en la cuenta de Twitter del Ministerio de Salud decía, desde este 15 de marzo se habilita el registro de adultos mayores para la fase 1 de la vacunación. ¿Conoce más? Se ingresa justamente al comunicado de prensa que dice, desde este lunes se habilita el registro de adultos mayores para la fase 1 de vacunación. Ahí se habla justamente que a partir de lunes 15 de marzo las personas de 65 años o más que todavía no han sido vacunadas contra la COVID-19 podrán registrarse en el sitio web www.planvacunarse.es para acceder a una cita de vacunación conforme al cronograma de arribo y distribución de las vacunas a escala nacional. Pero nunca se dice allí que será a partir de las 9 de la mañana. Y claro, hubo gente que se conectó muy temprano tratando de ingresar al aplicativo correspondiente y no pudo. Eso también reportó la colega periodista Ana María Cañizares esta madrugada, decía ella, son las 5 de la mañana con 28 minutos, el momento que ella hizo este reporte de este lunes y el sitio no está habilitado para el registro de vacunación de nuestros adultos mayores. Recién después de este mensaje que postea a una colega y que también fue replicado por otros colegas, aparece que a las 9 de la mañana se iba a habilitar el aplicativo. Creo que hay que ser un poquito más serios y haber explicado desde ayer que desde las 9 de la mañana podían ingresar nuestros adultos mayores al aplicativo. Bueno, es parte de lo que está pasando. No sé ustedes. Uno en condiciones normales revista la vigencia o la aplicación de esta herramienta tecnológica y uno, insisto, en condiciones normales uno pensaría que es una manera de recuperar la esperanza, es una forma de que ahora sí nuestros adultos mayores van a poder justamente acceder a este aplicativo, nuestros padres, nuestros abuelos. Mi padre tiene 70 años, mi madre tiene 65 años. O sea, deberían ser parte justamente de acceder a este a este beneficio a través de este aplicativo. Digo, en condiciones normales, esto debería ser esperanzador. Gracias a mi tocayo Fabricio Acosta le envió un abrazo, me dice, igual yo madrugué para registrar a mis papás, pero la leyenda que tú dices, el gobierno de todos dice. Digo, en condiciones normales esto debería generarnos esperanza. Debería. No sé cuánto podemos tener esperanza cuando, por ejemplo, tenemos el escándalo de vacunación de un chef internacional. A través de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. No sé cuánto podemos hablar de esperanza cuando, conforme lo comentamos el día viernes, asistimos a este descaro de dos familiares, dos jóvenes familiares de un médico del hospital Teodoro Maldonado Carbo, estudiantes de medicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que han sido conocidos como los tiktokers, y estos tiktokers lograron acceder a la vacunación acolitados por este médico que es padre de uno de ellos. No sé qué tanta esperanza uno puede tener cuando, por ejemplo, este fin de semana, y particularmente ayer, otra vez asistimos a una nueva denuncia sobre trato preferente. En un club rotario, en Guayaquil, el club rotario de Guayaquil. Los colegas del portal Tiempo Real habían justamente generado una publicación en ese sentido. Hay un video ahí, en alguna sede social. Se ve que inclusive hay música. Están muy contentos, esperando la vacunación, con música ambiental, al fin la primera dosis para los amigos del club rotario. ¿Cómo lo logran? Este es el tema que sin duda nos quita la esperanza, nos decepciona, hace que no confiemos en las instituciones, porque se nos están burlando en la cara. El gobierno se ha burlado del país en la cara. Y está claro que a las autoridades no les interesa la crítica pública, no les interesa el malestar que han provocado a nivel nacional. Yo no me atrevería de modo alguno a ofender o a insultar al ministro de salud. Ese no es mi estilo, como si lo hacen otros. Ni en las redes, ni en el programa de radio. Yo no me manejo de esa manera. Pero sí a generar una dura crítica, una crítica frontal, respetuosa pero frontal, sobre las autoridades que se han burlado en la cara de los ecuatorianos. El ministro de salud anterior y el ministro de salud actual, ambos se han burlado del país en la cara. Ambos, ambos. El ministro anterior, haciéndose loco, luego de que vacunó a su madre y se vacunó él mismo, haciéndose loco, habiendo renunciado y al día siguiente abandonado el país. Pese a que sobre él se supone que había una indagación previa, a la fiscalía no le importó ni mucho menos. El nuevo ministro de salud, que era viceministro de Juan Carlos Ceballos, maneja exactamente la misma política. Incluso le dijo la semana anterior a un colega, al colega Milton Pérez en Telamazonas, que de modo algún iba a develar la lista de los vacunados de la fase uno o de la fase cero. Le han quitado la esperanza al pueblo ecuatoriano. Créanme que este tipo de cosas terminan decepcionando porque está claro que aquí hay una casta privilegiada, una casta privilegiada, aupada por un sector del país. Gente que se vacuna, que se toma la foto y que sube a sus estados de Instagram o a sus estados de WhatsApp, a sus estados de Facebook, la hazaña de haberse vacunado saltándose la fila. O sea, ni siquiera tienen el sentido común de que si se saltaron la fila, por lo menos no lo hagan público. Pero terminan siendo un asco, perdónenme que lo diga, pero terminan siendo un asco, un asco. Y en el medio, insisto, nuestros adultos mayores. No hemos aprendido nada. Al gobierno, lamentablemente, le interesa poco o nada. La reacción del país, el descontento nacional, la incomodidad que nos ha generado los ciudadanos. Solo en los últimos tres días, tres ejemplos de privilegios. Los dos tiktokers, el chef y los socios del Club Rotario de Guayaquil. De los que sabemos. De los que sabemos. Me imagino que quienes criticamos esto probablemente para la visión del Ministerio de Salud, debemos estar equivocados. Porque el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. Ha sido muy poco sincero en el manejo del plan de vacunación. Y ha sido realmente vergonzoso lo que han hecho. Así iniciamos la semana sobre este plan de vacunación. Vamos a ver si a las nueve de la mañana se puede hacer un registro y ya nuestros adultos mayores se pueden justamente anotar. Vamos a ver si funciona el aplicativo. Vamos a ver si con la misma agilidad con la que vacunan a esta casta privilegiada en el Ecuador, vacunan a nuestros adultos mayores, a las personas de más de 65 años de edad. Vamos a ver. Vamos a ver si lo hacen. Y dejen de jugar con la paciencia de la gente. Dejen de jugar con la paciencia de la gente. Este fin de semana hubo una especie de convocatoria digital para que haya una suerte de cacerolazo. A las siete de la noche, creo que fue ayer. A las siete de la noche en reclamo por la vacunación. Lamentablemente no se puede hacer más. Está claro que aquí hay un sector de la clase política a la que le importa poco lo que piensa la sociedad ecuatoriana, el descontento que siente respecto del manejo del plan de vacunación. Vamos a esperar hasta las nueve. Vamos a esperar hasta las nueve. Hago votos. Hago votos porque funcione. Créanme. Hago votos porque funcione. Ojalá que funcione. Cruzo los dedos porque funcione. Que no sea una venta de humo, que no sea un aplicativo que se cae a cada rato, que no colapse, que el gobierno tenga todo listo para que funcione adecuadamente. Hago votos porque así sea. No por el gobierno, sino por nuestros adultos mayores. El gobierno ya está de salida y está claro que al gobierno le importa poco las sensaciones que han sido generadas en buena parte de nuestro país. En buena parte de nuestro país. Bueno, dejemos la vacunación. Habemos segunda vuelta electoral finalmente. Segunda vuelta electoral. Ayer el Tribunal Contencioso Electoral ha negado el recurso subjetivo que había sido presentado por el candidato Yacu Pérez Huartambel. Con una extensa y muy interesante argumentación del juez Muñoz de ese organismo, del Tribunal Contencioso Electoral. Con eso. Ya no hay nada que hacer. El candidato Yacu Pérez ya no tiene nada que hacer. Lo máximo que puede apelar es al recurso de ampliación y aclaración, pero eso ya no va a modificar la sentencia del juez. Esto podría tomar unos días si es que finalmente se opta por aquello. Los resultados van a quedar en firme en el transcurso de las próximas horas y la segunda vuelta será definitivamente entre Andrés Arauz Galarza y Guillermo Lazo Mendoza. Ya Yacu Pérez no tiene absolutamente nada que hacer. No tiene nada que hacer en este tema. Simplemente hacerle un llamado al candidato Yacu Pérez y más adelante estaremos hablando con Salvador Quispe. Hacerle un llamado a Pachacútic y a Yacu Pérez en particular. A manejar con absoluta cordura y seriedad. La decisión que ha sido adoptada por un juez del Tribunal Contencioso Electoral. En democracia se gana y se pierde y en democracia el que pierde alguna vez debe aprender a respetar el resultado. Si bien es cierto y como lo he dicho en varias ocasiones, el candidato Yacu Pérez tenía sobradas razones para dudar del proceso electoral. Sobradas razones. Porque lamentablemente el Consejo Nacional Electoral manejó una organización muy caótica porque el CNE no ha sido efectivo justamente en el manejo de los tiempos para el proceso electoral que nos llevó a las urnas el pasado 7 de febrero. Porque el Tribunal Contencioso Electoral también no es que nos había brindado mucha confianza en sus decisiones. porque tuvimos un juez que se reunió con un sujeto político que había sido parte de la reclamación. Me refiero al juez Ángel Torres que se reunió con el candidato presidencial Yacu Pérez. Esto fue un escándalo que algunos minimizaron. Y eso le quitó credenciales al juez Ángel Torres para poder conocer los recursos vinculados al movimiento Pachacuti. Esto por ejemplo en el momento político que se vendrá ¿Qué se vendrá? Después del 14 de mayo cuando se posesiona la nueva Asamblea Nacional después del 24 de mayo cuando se posesiona el nuevo presidente de la República sea quien sea es preciso que el país debata el funcionamiento de la institucionalidad en materia electoral. A partir de lo que hoy tenemos como Consejo Nacional Electoral en varias ocasiones lo he señalado este Consejo Nacional Electoral es un consejo que fue integrado de forma inconstitucional porque la constitución establecía que se integre con delegados de las organizaciones políticas y aquí se lo hizo se hizo una integración con delegados de las organizaciones políticas eso es lo primero que habría que revisar después el funcionamiento de la propia institucionalidad en materia electoral la parte administrativa que está a cargo del Consejo Nacional Electoral la parte de juzgamiento de delitos electorales que está en manos del tribunal contencioso electoral lo de fondo querida audiencia lo de fondo es que los ecuatorianos no tenemos confianza en la institucionalidad en la mal llamada institucionalidad de este país no confiamos en el Consejo Nacional Electoral no confiamos en el tribunal contencioso electoral no es reciente no es exclusivo de este momento político pero es lo que hay es lo que hay y los civiles tenemos que solucionar las cosas en democracia sin estar golpeando las puertas de los cuarteles como algunos desaprensivos lo hicieron este último fin de semana ya anticipando que dependiendo del resultado del domingo 11 de abril los militares tienen que pronunciarse para impedir lo que consideran el fraude porque claro si no gana el candidato de su preferencia ya hablarán que es fraude y algunos no tienen empacho en pedir el concurso de las fuerzas armadas como lo hizo el propio yacu pérez que luego se retractó recuerden ustedes que el día viernes en este espacio hizo un llamado público para que yacu pérez le responda al país cuando se hizo eco de ese mal adado artículo publicado por simón espinoza cordero en diario el comercio llamado pro país que lo que hizo fue pretender hacer un llamado para que los militares resuelvan los asuntos de los civiles aupando una dictadura y lo que hizo el candidato yacu pérez entre jueves y viernes de la semana pasada fue hacerse eco de ese artículo y le hicimos un emplazamiento público a yacu pérez si él estaba de acuerdo que los militares intervengan y luego el viernes y horas de la noche se retractó el candidato yacu pérez y dijo que él no está de acuerdo en que intervengan los militares pero sin embargo replicó un artículo que planteaba eso la intervención de los militares hoy yacu pérez aunque no le guste la decisión del tribunal contencioso electoral está obligado a acatarla porque ya no tiene ya no hay nada más que hacer a nivel institucional no hay nada más que hacer y aquí por la fuerza nada por la fuerza nada permítame por favor en ese sentido rechazar categóricamente las expresiones formuladas en las últimas horas por el presidente de la confederación de nacionalidades indígenas del ecuador conalle jaime vargas que es otro personaje que ha demostrado que no sabe vivir en democracia entonces ya ha advertido que hay que venir a quemar las urnas y quemando las urnas y quemando las papeletas obligan a que haya nuevas elecciones esos son los demócratas que a ratos tenemos yo condeno y deploro esas declaraciones de jaime vargas que no le abonan en nada a la tranquilidad y al sosiego que requiere el país ni jaime vargas anunciando que se debe venir a quito a quemar las urnas ni ya cuperes avalando una postura de que intervengan los militares en cuestiones de los civiles ni aquellos que este fin de semana señalaron que si el resultado no es el que ellos esperan el 11 de abril los militares tienen que intervenir para defender entre comillas la democracia son muy demócratas pero pretenden que las fuerzas armadas intervengan defendamos la democracia querida audiencia defendamos la democracia lo que hacen algunos sujetos políticos debe ser condenado por el país yo al menos lo condeno y a través de este espacio les traslado a ustedes esta condena pública aprendamos a vivir en democracia ya cuperes tiene que aceptar la decisión del tribunal contencioso electoral que es de última y definitiva instancia ya no tiene más recursos no tiene más recursos jurídicos ya no tiene manera de seguir insistiendo en su reclamo ya cuperes ha perdido la batalla jurídica en el tribunal contencioso electoral y finalmente él termina tercero en la disputa por llegar a la presidencia de la república que respete el resultado electoral y que comencemos a repensar la institucionalidad electoral a partir del próximo 14 de mayo en el caso de la asamblea y del 24 de mayo en el caso del presidente de la república que se posesione que ganen las elecciones muy bien lo otro y voy a utilizar este espacio porque está claro que en 280 caracteres es imposible aclarar o al menos explicar a alguna gente que no entiende las cosas yo estoy muy preocupado y no es la primera vez que lo digo no es la primera vez que lo digo yo estoy muy preocupado del momento político que estamos viviendo y del momento político que se viene a mí me asusta me asusta me asusta que se priorice la venganza por encima de la justicia y aquí no se trata de plantear un ámbito de impunidad en el Ecuador el Ecuador necesita aunque es frase cliché y frase trillada querida audiencia el Ecuador necesita un baño de verdad frase que le he escuchado n cantidad de veces a lo largo de 28 años en el ejercicio de la profesión hay que repetirla hoy el Ecuador necesita un baño de verdad después del desastre de estos cuatro años lo que en lo personal aspiro como ciudadano y como periodista es que la clase política haya aprendido la lección que si mañana o pasado el correísmo llega al poder haya aprendido la lección que haya aprendido de los errores que los tuvieron en el pasado y que no los repitan que no los repitan ayer un sujeto al que no le contesté en mi cuenta Twitter se me ha permitido decir que este periodista había dicho que Rafael Correa viene a asesinar yo no he dicho eso yo subí el fin de semana un extracto de una parte de la entrevista que tuvo la gentileza de hacerme Luis Herardo Vivan con el castigo divino está ahí es material público no es un invento mío ni mucho menos y cuando Luis Herardo me pregunta a mí si Correa viene a matar no está hablando de que viene a asesinar está preguntando si vienen con todo con todo a arremeter contra sus detractores contra sus adversarios contra sus enemigos a eso se está refiriendo es una pregunta figurativa pero alguna gente asume que yo he dicho que Correa viene a matar yo cosa que yo nunca dije yo he dicho que me temo mucho que me temo mucho que el odio supere la razón y que se pervice la venganza por encima de la justicia yo quiero un país en el que se privilegie la justicia y cómo podemos privilegiar la justicia teniendo mejores cortes que el ejecutivo no meta las manos en la justicia que tengamos jueces probos que tengamos fiscales es que en verdad no como dice la fiscal actual la doctora Diana Salazar ella pomposamente dice que ella investiga sin temor ni favor y sin embargo está claro que es una fiscal que lo hace de modo selectivo lo hace de modo selectivo y esto he dicho en varias ocasiones y muchos de ustedes que me han seguido a lo largo del tiempo les consta cuál ha sido mi posición yo no he cambiado mi forma de pensar si hay algo que lo personal a mí me caracteriza es la coherencia de lo que digo puedo estar equivocado es mi forma de pensar y yo sí me temo que hay un segmento del correísmo que no haya entendido el momento y que venga con todo a no querer aplicar justicia sino venganza por todo lo que les ha pasado en los últimos cuatro años en el medio estamos los ciudadanos y ese es el mensaje que yo he querido dar los ciudadanos no tenemos por qué pagar los platos rotos de las broncas de los políticos los políticos tienen que entender que sus broncas o en sus broncas no tienen por qué arrastrar al pueblo ecuatoriano no tienen por qué arrastrarnos a los ciudadanos yo quiero un mejor país pues yo quiero un país en el que de verdad aspiremos a tener una justicia real que no la hemos tenido en 42 años de vida democrática no la hemos tenido nunca ¿por qué? porque desde el año 79 que regresamos a la democracia la justicia ha sido el botín más apetecido por el poder político de turno y porque las cosas no han cambiado y en algunos casos cambiaron para mantener el status quo simplemente porque el poder cambió de manos porque el poder es efímero porque el poder es un carrusel ese es el planteamiento que yo he hecho querida audiencia que parece que alguna gente no lo entiende ayer leía asustado un tweet de alguien que decía que la venganza es hacer patria yo no puedo comulgar con eso me van a disculpar yo no puedo comulgar con eso yo sí espero que en el próximo momento político que vive el país gane el quien gane las elecciones gane quien gane las elecciones se garantice la independencia de la administración de justicia que la administración de justicia salga por sus fueros y que demuestre que es independiente hay mucha gente que tiene que rendir cuentas al país gente de este gobierno está obligada a rendir cuentas alguna de esa gente ya no está en el país renunciaron y se fueron renunciaron antes de dejaron abandonado el barco le dejaron solo a Lenín Moreno para ponerse a buen recaudo invocando razones personales para ponerse a buen recaudo está claro que se van porque temen que les hagan lo mismo que ellos les hicieron que ellos han estado haciendo porque y esto a propósito de la renuncia de Juan Sebastián Roldán hace algunas semanas Juan Sebastián Roldán por ejemplo es un personaje que encarna la distorsión a lograr un miligramo de poder de cómo con un miligramo de poder se les sube ese poder a la cabeza y creen que están por encima del bien y del mal con su arrogancia con su prepotencia con sus amenazas con sus advertencias pero claro luego de que el mencionado personaje el año anterior decía que el correísmo iba a tener no más allá del 4% y resulta que el correísmo alcanzó el 32% en la primera vuelta electoral el hombre prefirió renunciar después de la primera vuelta y poner los pies en polvorosa ¿por qué temen que les hagan lo mismo que ellos hicieron? y porque hay una frase que dice no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti pero yo no quiero venganza yo quiero justicia ese es el mensaje que yo he querido dejar a mí me asusta la venganza me asusta que se venga con todo a quererse vengar de los adversarios o de los enemigos y no impartir justicia no es lo mismo no es lo mismo una cosa es la venganza y otra cosa es la justicia y yo quiero que la clase política demuestre la clase política hoy hoy y quienes podrían llegar a Carondelet el 24 de mayo demuestren que aprendieron de los errores que aprendieron de las experiencias y que pueden hacer un mejor gobierno y que puede haber una mejor asamblea y que se puede tener una mejor justicia y que podemos impulsar un proceso donde tengamos verdaderas autoridades de control independientes probas probas yo lo digo sin ideología porque todos tenemos una ideología eso es lo que yo aspiro pero con mensajes como los que yo he escuchado en los últimos tiempos yo tengo temor de que se pretenda venir con todo a arrastrar en medio al país en medio de las broncas de los políticos eso es lo que yo he planteado que alguna gente no le ha gustado está en su derecho de que no le guste el criterio que estoy señalando está en su derecho yo también estoy en mi derecho de pensar como lo estoy haciendo a mí no me pareció prudente por ejemplo que no entiendo cuál es la razón por la que en su cuenta Twitter el expresidente Correa subió el video un video donde aparecen algunos políticos y algunos activistas promoviendo la consulta popular del 2018 tres años después cuál es el objetivo metiendo en medio de la bronca de los políticos a gente que no tiene nada que ver o sea que en su legítimo derecho a autodeterminarse y a elegir decidió apostar por una consulta popular en la que por ejemplo yo nunca estuve de acuerdo ya quienes me siguen desde hace mucho tiempo les consta que desde el momento de la convocatoria a la consulta públicamente manifesté mi desacuerdo con esa consulta popular yo no estuve de acuerdo con la consulta popular del 2018 pero aquí se pretende asociar que esa consulta es fue la que la que provocó todos los males y no es así una parte de los males sí pues pero qué tenía que ver la consulta con el pésimo manejo económico del gobierno de Moreno qué tiene que ver la consulta del 2018 con el pésimo manejo del plan de vacunación esa consulta tiene que ver con la desinstitucionalización que tiene el país con eso tiene que ver porque no tuvimos una mejor función electoral porque no tuvimos una mejor fiscalía aunque se la defienda tampoco antes es que teníamos mejores fiscales el doctor Galo Chiriboga no es que era un fiscal de lujo perdónenme el doctor Washington Pesantes no es que fue un fiscal de lujo luego tuvimos el caos tras la destitución en la asamblea de Carlos Bacamancheno quien estuvo muy poco tiempo como fiscal no tuvimos una mejor corte constitucional antes son cosas que tenemos que analizar con cabeza fría y poco a poco esa consulta tiene una corresponsabilidad con la situación del país sí pero no es que por la consulta y por el siete veces sí es que estamos o sea no es que el resultado del siete veces sí está asociado directamente a otras situaciones que estamos viviendo o sea identifiquemos cada cosa identifiquemos cada cosa como si consulta Moreno iba a terminar el mandato el 24 de mayo del 2021 todo sin consulta luego cuál es la razón de poner justamente un video en el cual aparecen en palabras del expresidente Correa todos los que son pero no son digamos son todos los que están pero no están todos los que son decía cuál es el objetivo cuál es el objetivo eso es lo que yo he cuestionado el último fin de semana yo al menos yo no estoy de acuerdo ¿por qué? porque de esa manera se somete al escardio público por ejemplo ¿qué tiene que ver Carla Heredia que es ajedrecista con las broncas de los políticos? ella en su legítimo derecho ella quiso apoyar la consulta popular es una ciudadana no es una política es una ciudadana y apoyó la consulta popular ¿qué sentido tiene hoy señalar a Carla Heredia a ajedrecista apoyando la consulta popular? ¿qué sentido tiene? ¿qué sentido tiene señalar a Pamela Troya activista LGBTI? ¿qué sentido tiene? no tiene derecho ella haber apoyado la consulta insisto yo no apoyé la consulta yo no apoyé la consulta y yo expresé públicamente mi rechazo a las preguntas de la consulta popular yo no estuve de acuerdo con la consulta pero yo respeto a quien apoyó la consulta yo no voy a decir que Carla Heredia es corresponsable del caos que está viviendo el país porque si Carla Heredia es corresponsable o Pamela Troya es corresponsable el 60% del país es corresponsable porque votó a favor de esa consulta entonces a ver si de verdad nos ponemos un poquito serios y vamos vamos bajando la mostaza vamos bajando la mostaza yo esta posición la voy a mantener siempre la mantuve antes y la voy a mantener siempre a mí no me interesa la venganza a mí me interesa la justicia a mí me interesa que si ganan vengan con el afán de justicia no con el afán de venganza eso es lo que a mí me interesa y eso es lo que yo he planteado que me temo que van a venir con venganza sí me temo que van a venir algunos con venganza me temo me temo y eso que yo he dicho ojalá que se entienda lo que estoy diciendo quería decirles a ustedes y compartir este comentario con ustedes gracias Gracias por ver el video.